Ustedes legalmente tienen permiso de la comunidad para explorar tres años y tienen los permisos tanto de la Autoridad Nacional del Agua como del Ministerio de Energía y Minas, ¿está claro? Sí, y también el permiso del MINAM, Ministerio de Energía y Minas, para perforar cierta cantidad de salados en las ciertas concesiones donde estuvimos explorando antes. Entonces, cuando yo decía que la imagen esta que se proyecta de que hay un grave conflicto en realidad, por lo que usted dice, no hay un grave conflicto, no hay un conflicto en realidad. Sí, no es bueno que yo decir no hay conflicto porque hay personas que posiblemente no quieren un amigo o no gustan ciertas cosas, pero no es la mayoría de la comunidad y no es tanta gente. Y estamos tratando de dialogar con ellos para resolver sus preguntas, sus inquietudes y las cosas. Pero es tranquilo ahorita. Estuvimos perforando desde diciembre, 21, 2012, sin problemas. Sin problemas. Sí, hay algunas protestas, pero entiendo que la mayoría de la gente en protesta son de fuera de la zona y tienen su propio interés. Minas son una cosa conflictiva porque minas anteriormente hizo muchos daños del ambiente y el mundo no entendía cómo debemos cuidar el ambiente. Ahora ya todos sabemos que una mina, realmente un proyecto de mina, no puede ser una mina si no puedes construir con protección de agua. Entonces, nuestros ingenieros, nuestra política y ellos política por su vida es, si no podemos controlar el agua para no contaminación, no va a ser una mina en ningún lugar en el mundo. Gracias.